Música 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 ¡Espera que no corren! Como ven amigos esta es la tradición de Sonor Cruz ¿Qué es lo que pasa? No, no, no. Gracias. 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 ¡Limono! ¡Limono! ¿Limono? ¿Cómo es ese tío? Ese tío el limón, que no ves en... ese traje, pues... ¡Ah! 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 No estaba ganando, no. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡isation! ¡Ah! ¡Ah! ¡ anchorín. ¡ oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No en la zona! ¡No en la zona! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias.